Hola, somos Lidia Figueroa y Ana Ramallo y os vamos a hablar sobre el libro que hemos leído para el módulo de apoyo a la intervención educativa. Malda Escuela cuenta la historia de la educación y de la escuela desde el punto de vista de los malos alumnos y alumnas. Podemos decir que es un libro autobibliográfico, ya que en él nos cuenta su experiencia como un alumno, de esos a los que llaman zuquetes. El autor nos habla en su libro de cómo los profesores y las profesoras, en muchos casos, otros se lavan las manos diciendo que el alumno le falta base por culpa de otros profesores y profesoras de cursos anteriores. Lo único que estos profesores y profesoras hacen es echarse la culpa los unos a los otros y decirle al niño o a la niña que no sirve para estudiar, en vez de darse cuenta de que el fracaso no tiene por qué ser del niño o de la niña, sino de ellos o ellas mismas. Otra mala costumbre que también tienen los profesores y profesoras con los niños y niñas que quitan calificaciones bajas es marginarlos, apartarlos de las actividades grupales y, en algunos casos, hasta humillarlos. En lugar de dedicarles la misma e incluso más atención que a los alumnos y alumnas que tienen mejor rendimiento escolar. La responsabilidad no solo a los profesores y profesoras, sino también de los padres y madres que se ven influenciados por los docentes y que solo le da importancia a las notas numéricas, sin dar en cuenta los potenciales y cualidades que pueda tener su hijo o hija, condenándolo así a ser eternamente un zoquete. Penac también nos habla sobre lo duro y lo real, que es que muchos padres y madres te comparen con personas de tu entorno, por sus altas calificaciones, sin tener en cuenta las necesidades, capacidades e intereses de cada niño o niña, y el daño moral y psicológico que le están causando con estas comparaciones. Otra frase que todos los niños y niñas nos quedó agravada de nuestra infancia y que Penac cita en su libro es cuando nuestros padres, madres y docentes nos dicen que como sigamos así no vamos a llegar a ser algo en la vida. A consecuencia de todo esto, la mayoría de las veces el niño o la niña zoquete llega a abandonar sus estudios, convencido de que no vale para estudiar, creando así en él o ella lo que en la psicología se entiende como indefensión aprendida. Es de vital importancia la confianza y la motivación en las personas para que ellos mismos se empleen su tiempo en construirse uno o uno misma, perseguir sus metas y no en buscar excusas que justifiquen sus malas notas ante padres o madres, también a los docentes. Penac nos cuenta en su libro su experiencia en un internado escolar y como eso sorprendentemente le cambió la vida gracias a un profesor con vocación que le dio la motivación que necesitaba y que nadie había dado antes. Una de las frases que destacaría de su libro es Por primera vez en toda mi escolaridad, un profesor me concedía un estatuto. Existía escolarmente para alguien. Viendo más allá de la zoquetería todas esas virtudes desconocidas que crecían en el interior de Daniel y dándole un impulso a que escribiera así una novela, que posteriormente se convertiría en su primer novela publicada. Y no solo fue gracias a este profesor, sino también a otros sentimientos que surgieron a lo largo de su camino como fue el amor. Como bien cita en el libro, solo basta una mirada, una palabra amable, una frase de adulto confiado, claro y estable para disolver esos pesares, aliviar esos espíritus e instalarlos en un presente indicativo. Gracias a todos los baches, torpezas y ayudas que encontró en su camino, terminó por convertirse en maestro y por último en un escritor muy reconocido. Es verdad que la sociedad necesita grandes intelectuales y excelentes profesionales, pero necesita mucho más a buenas personas. Con la lectura de este libro aprendimos, como se comentaba anteriormente, en el resumen del importante papel que juega el apoyo de los padres y las madres a la hora de la educación, ya que sin ese apoyo es muy difícil que un niño o niña se proponga unas metas. Que tenga ilusiones, ya que en la mayoría de los casos son nuestro modelo a seguir y todos y todas necesitamos ese refuerzo positivo de las personas más cercanas. Por otro lado, también están los profesores y profesoras sin vocación, y pensamos que un buen docente no debe carecer de ella, ya que es imposible dar o impartir una buena educación si no hay vocación alguna. También lo importantísimo que es no tratar a todos y todas las alumnas por igual. Cada persona es diferente y cada una presenta unas necesidades y o ideologías diferentes a los demás. Por lo tanto, hay que proporcionarle a cada alumno y alumna los apoyos, necesidades y herramientas que necesite para quitarle provecho a todo el potencial que llevan dentro. Otra frase que nos gustaría destacar y con mucha razón es al vivir en ese pasado, en el futuro se sienten inútiles y ven un futuro gris. Aprendimos también que existen diversas metodologías de enseñanza, no las que se ven en la vieja escuela, metodologías tales como dejar los ditados atrás, que salgan a la pizarra así aprendiendo todas de todas, disfrutando mientras estudian y aprenden. Destacamos también algo que nunca se debe hacer y que inconscientemente todos los padres y madres cometen, que es comparar las capacidades de su hijo o hija con otra persona. No teniendo en cuenta que cada niño y niña es diferente y no todos poseen las mismas capacidades de aprendizaje, ni todos persiguen los mismos sueños e ilusiones. Como futuros profesionales, este libro sería una buena herramienta para trabajar con padres, madres y docentes, tomando conciencia así con su lectura de lo que está sucediendo con la educación actual y de que mejorarlo está en manos de todos. Por otro lado, con nuestros futuros usuarios y usuarias, haber leído este libro nos ayuda a saber cómo se pueden sentir y cómo debemos actuar nosotras en este caso, sabiendo así que es lo correcto y lo que no, proporcionando ese refuerzo positivo que no encuentran en ningún lado y ayudando así a conseguir sus sueños. También sería conveniente que todos esos niñas y niñas que son considerados zoquetes leyeran el libro como fuente de motivación para evitar que se ofusquen y que se den cuenta de que siempre hay una salida, que no todo es blanco o negro, y que aunque parezca complicado, todos tenemos a alguien o algo que es nuestra fuente de inspiración. Cada persona tiene un pensamiento distinto y es algo que todos debemos aceptar y convivir con ello para llegar a cumplir nuestras metas y vivir la vida al máximo.